Seguro es de Exa, donde nos preocupamos por su bienestar y el de su familia. Diga, ¿me puede comunicar con el señor Gustavo Díaz? No se encuentra. Me urge hablar con él. Tengo que fumar. Bajo por una cajetilla rápido. Mirar eso. ¿Sabes si ha venido Gustavo Díaz por aquí? Solo viene los martes al dominó. Pues es que lo estoy buscando. No, pues, encuéntrelo. Por favor, que no le haya pasado nada. Tengo mil pesos, Eloy. ¿Sabes lo que es eso? Dos hijos y mil pesos en un cajón. Eres una llorona. ¿A quién le lloras? Te dejó alguien. Vamos a Acapulco. ¿Y apagó todo? Voy a cantar suavecito. Suavecito, suavecito. Para llegar a tus oídos. Suavecito, suavecito. ¿Se le ofrece algo? No, vengo a verlo. Disculpa, ¿a quién le digo que la busca? Elvira. A, 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 a.